Y tú te ibas jugando al arbañil, que es el peor es y si chambao. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado en nada mi sentimiento, aunque me haces mal, te quiero a ti. Mi corazón es tuya de valor, como venida, que se trató de mí. Acostumbrado estás mandando a la voz, que no lo creas, yo lo que estaba haciendo, como hay jamás. No me queda más, si no regreso hoy sería, ni aquí, no soy un niño, y esto que no es por lo que... Alan, eres una gran persona, y bueno, que sigas siendo mi amigo. De por sí, tengo un proyecto en el garaje que necesito ayudar. Saludamos a Alan, es un gran amigo para todos. Salud. 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 vez. Vuelves a gritar y tu corazón avanzando. Ay, cómo sangra. Mírame. Y aprende a llorar. Con la luna el mundo cambia. Ay, cómo cambia. Ahora algún día se da. Tú ahogarás los golpes con tu mirada. Nunca más serán así. Pronto. Entonces, para que estén atentos ahí va a haber una fusión ahí, una serie de eventos. Y otra vez. Vuelves a gritar y tu corazón sangrando. Ay, cómo sangra. Mírame. Me siento sumamente honrado de ser parte de su comunidad, parte de su vida y de estar ahí junto a ella siempre. Gracias. Mírame. 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 No sé. No sé. No sé. No sé.